Libre como el viento Sales volando Pasando los ríos Tu alma llorando Alto en el cielo Alto Nunca te pueden callar Luna y otra vez más Tu tierra sangrando Cruzando la sierra Del miedo alejando Alto Cielo Alto Nunca te pueden callar Tu libertad se está acercando Un nuevo jardín vas a lograrlo Alto en el cielo, alto Nunca te pueden callar 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 Nunca te pueden callar